Que tu Señor se me desespera el corazón por sentir un toque de tu amor, un toque de tu amor. Yo sé bien que me llora el alma porque necesito un toque de ti. Necesito un toque de tu amor que me haga ese fuerte corazón, necesito un toque que me das, que me llena el alma de tu paz, necesito un toque de tu amor que me haga sentir en mi interior, que no tengo nada si no estás, que no tengo nada sin un toque de tu amor. Necesito un toque de tu amor que me abrace fuerte el corazón, necesito un toque que me das, que me llena el alma de tu paz, necesito un toque de tu amor que me haga sentir en mi interior, que no tengo nada si no estás, que no tengo nada sin un toque de tu amor. Así dice el Señor tu creador, así, así dice el Señor tu formador, yo te redimí, no tengas temor, tu dueño soy. Cuando pases por las aguas mi espíritu estará, y al atravesar los ríos no te anhelarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama en ti arderán, porque yo Jehová soy tu Dios, el santo de Israel, soy tu sanador. De gran estima eres. De gran estima eres, mi especial tesoro eres, todo lo di porque te amé. Te amo y te amé. Te amo y te amaré, porque yo Jehová soy tu Dios, el santo de Israel, soy tu sanador. De gran estima eres, mi especial tesoro eres, todo lo di porque te amé. Te amo y te amaré, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Te amo y te amaré, por siempre, por siempre. Junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti. Oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón, con tu presencia, llena de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón, con tu presencia, llena de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón, con tu presencia, llena de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier necesidad, tu presencia, llena de alegría y paz. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el sueño. Cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga oferta. Cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando levanto mis manos, con tu presencia, llena de alegría y paz, cuando Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levantas tus manos, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levantas tus manos, cuando levantas tus manos, cuando levantas tus manos. Gracias por ver el video.